Con un precio de $180 pesos el repetidor de Elegate optimiza la intensidad de tu señal de una red inalámbrica existente para eliminar las zonas muertas. Con el repetidor Wi-Fi inalámbrico de 300 Mbps amplía tu cobertura Wi-Fi existente para proporcionar conectividad de banda ancha en todo el hogar. Ya no será un problema la transmisión en alta definición, juegos en línea y otras actividades que requieren mucho ancho de banda, ya que con este repetidor puedes mejorar el alcance del Wi-Fi de tu casa o negocio, es muy fácil de instalar. Solo debes seguir los sencillos pasos y listo. Para conectar el repetidor al enrutador es muy simple. Primero presione el botón WPS en el enrutador seguido del botón WPS, RE, en el repetidor y se integrará en la red inalámbrica Wi-Fi doméstica en unos segundos. Eso es todo, rápido y al instante. Podrás establecer redes potentes para enviar y recibir información a gran velocidad. Conectividad segura y confiable el sistema por cable te garantiza mayor velocidad y máxima seguridad, ya que evita bloqueos o interferencias ocasionadas por ondas externas. Características Compatible con cualquier versión para Mac o Windows. Velocidad super alta soporte de 2.4 GHz. Cobertura inalámbrica mejorada enormemente. La señal evita la interferencia de otros dispositivos y la velocidad de transmisión es más rápida. Velocidad de transmisión de datos confiable de hasta 300 Mbps que cubre su dormitorio, pisos, baño y jardín. Esto garantiza una recepción estable para computadoras, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y reproductores multimedia. Tiene un peso de 0.5 kilogramos. El indicador de señal LED inteligente proporciona una indicación simple y clara, ayudándole a encontrar el mejor lugar. Repetidor 2 en 1 Access Point y Repetidor con estos dos modos sirven para satisfacer las diferentes necesidades de los usuarios. También es compatible con un botón de WPS, adecuado para el hogar, viajes, oficina, etc. Amplia compatibilidad del extensor está diseñado con un puerto Ethernet de 10 barra diagonal 100 Mbps. Admite la conexión por cable y funciona con la mayoría de los enrutadores convencionales y tarjetas. Inalámbricas del mercado compatibilidad universal.